Los tambores de Quisqueña ya van a empezar a tocar la rumba buena para cumbantar El merengue no es tan solo nuestro ritmo, es la rumba la bailamos con estilo Cuando suenen las trompetas toman el compás, pues la puerta ya se pone a lo vivo Es la rumba que al moro tal va un tranquilo, y todo el mundo se va a bailar Hoy a mi la plena rumba ya está sonando en Quisqueña Vente a bailar con tu estrella, que esta rumba es la cabela Vente a bailar con tu estrella, que esta rumba es la cabela Vente a bailar con tu estrella Vente a bailar con tu estrella Vente a bailar con tu estrella ¡Así! ¡Y ahí está la respuesta con cara! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Tienes un beso! ¡Hola, David! ¡Y mi bella!